Durante la pandemia se puso de moda la venta de autocaravanas. Ha aumentado la demanda, pero ha bajado la oferta por el conflicto en Ucrania. Ahora se venden un 20% más caras. Se han puesto de moda durante la pandemia. La venta de las autocaravanas era un negocio redondo, pero con el conflicto en Ucrania ha caído su fabricación. Nuestro sector puede estar perfectamente entre los 8 y 12 meses de espera. Tardan mucho tiempo en llegar a las manos del cliente y se compran un 20% más caras. Por venta de autocaravanas unos 10.000 euros, más o menos, de diferencia con el año anterior. La previsión es que llegan a subir hasta 10.000 euros. Y quien quiera alquilar una autocaravana este verano lo tiene complicado. En cuestión de una semana el planning de reservas para el alquiler estará completo. La falta de semiconductores y de materias primas también complica la sustitución de componentes. Por ejemplo, hay mucha rotura de esto en el tema de las ventanas, que se rompe una ventana, una clara boya para conseguírsela. Si no la tenemos en este momento en esto. Para muchos amantes de la autocaravana, será toda una odisea irse de vacaciones este verano.